¡Suscríbete al canal! 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 Yo me equivoqué mucho, mucho en la vida. Lastimé a mis hijas, te hice mucho daño a ti y quiero reparar todos mis errores. Estoy dispuesto a dar la vida para protegerte. Mira, soy yo, soy Armando y estoy aquí para pedirte, para suplicarte que me perdones. ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Alejandro, ¿a qué? ¡Por lo menos déjame cambiarme! ¡Tú no te cambias un cabajo! ¡Ven conmigo, ven! ¿Señorita Coco? ¿Qué tal, Lola? ¿Alejandro? ¿Dónde está Alejandro? No, puede ser... El joven Alejandro no está. ¿Cómo que no está? Lo necesito ver en este momento. Y si tú vienes a buscar a Alejandro, no está, ¿eh? Bueno, por lo visto, hoy es mi día de mala suerte. No encuentro a nadie. Tenía una cita con Mauricio, pero me dejó plantado. Ni siquiera me habló para cancelarme y no me contesta el teléfono. Bueno, yo... Y ahora esto. Yo con su permiso me voy a preparar un cafecito. Con permiso. Ay, chihuahua. ¿Te diste cuenta? Parece que Lola se emborrachó o algo así. Está como muy extraña. ¿Te pasa algo, Coco? Estoy muy preocupada. Emperatriz no aparece por ningún lado. Lo peor del caso es que ella no está totalmente recuperada. Puede estar en peligro. ¿Qué hago, Federico? ¿Tienes la dirección exacta para encontrar a Armando Mendoza? ¿Qué pasa, Gamaliel? Es que colgó antes de que pudiéramos rastrear la llamada. ¡Qué le lleva! ¿Y está seguro que era Armando Mendoza? Sí, sí, de eso no me cabe la menor duda. Es más, me dijo que quería reportar a Emperatriz Jurado. ¿Emperatriz? Así es, señor, sí. Qué raro, Alejandro no me había dicho nada. En fin, con lo que hablé con Garciela Mendoza y esta llamada, queda más que confirmado que Armando está vivo. Hay que girar la orden de presión en su contra. Sí, señor. Inmediato. Tienes toda la razón en odiarme, Eperatriz. No te merezco ahora, no te merecido nunca. Pero te aseguro que he pagado con creces todo lo que hice. Estuve encerrado en una jaula que Justo hizo para mí. No, no, no es verdad lo que está pasando. Lo que estoy escuchando no es cierto. ¿Qué es eso que estás diciendo? La verdad. Todos estos años el maldito de Justo me tuvo encerrado en una jaula. Ahora, Agustina fue la que me ayudó a escapar y por eso la mató. Edren. Esto es una verdadera locura. Tú no puedes estar vivo. Simplemente no puedes estar vivo. No puedes. Tú sabes que sí soy yo. Lo sabes en el fondo de tu corazón. Y me has sentido. No, no. No te me acerques, Armando. No quiero escucharte más. Vete con tus mentiras a otra parte. Por lo menos queridiéndote muerto me odio hacia ti. No había crecido. Pero ahora, Armando, siento más resentimiento hacia ti. ¡Asco! Eres un poco hombre que destruyó mi vida. ¡Lárgate! 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 Mira, estábamos en el parque y Alejandro estaba discutiendo con... ¿Con quién? Con un tipo. Yo cuando volteé me di cuenta que Emperatriz ya no estaba ahí. Bueno, pero no te preocupes tanto. Emperatriz en cualquier momento va a aparecer. No, 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 Federico, no es tan sencillo. Es que... Es que tú no sabes, pero... Emperatriz está ciega. ¿Ciega? Sí. Bueno, desde el accidente quedó así. No quiere que nadie lo sepa. Mucho menos a Alejandro. Por favor, no le vayas a decir nada, ¿sí? No te preocupes, Coco. Yo te voy a ayudar a buscarla. Y no vamos a parar hasta encontrarla. Eso te lo prometo. Está bien. Dios mío, no te lo puedes llevar. Mauricio es... un excelente papá, un gran ser humano. Tiene tantas cosas por vivir que... no es justo. No, no, no. Todo está bien, ¿eh? No llores. Estoy harta de verte llorar también. No, no importa. Vamos a salir de esta, ¿eh? Juntos. Te amo. A ti. Perdona que haya venido hasta ahora. Es que no tengo a dónde ir y necesito hablar con alguien. No sé qué hacer. Para nada, Nico. Además, aparte de ser concuño, pues... lo más importante es que somos amigos, ¿no? Y nada, yo quiero que te sientas junto a mi casa. Aquí tienes tu café. Gracias. Y todos los problemas tienen solución. Además, no creo que el tuyo sea tan grave. Ay, Gonzalo, es mucho más grave de lo que tú crees. Resulta ser que soy el hijo de la persona que le ha querido hacer daño a Esther y a todas sus hermanas. Soy el hijo de... de Manuel León. No voy a pagar por un plato que está tan mal cocido y tan salado. Mire, yo le propongo por qué no ve un platillo que le gusta de la carta y yo le invito. Esto va por parte del restaurante. Es que es el colmo que cocinen tan mal y cobren tan caro. Mire, señora, llevo aquí 10 minutos tratando de convencerla. Si no le gusta la comida que hay aquí, ¿por qué no se va a otro restaurante? Son unos pelados. Pero no vuelvo a venir a ese lugar. Es tu papá, Manuel León. ¿Sí o no? Sí. El tipo ese es mi papá. Treviño, ¿cómo va el trabajito? ¿Cómo que te encargué? ¿Ya está listo? Ya casi, licenciado. Lo bueno es que ya tenemos los documentos, las firmas. Solo faltan algunos detallitos para poder actuarse. Bien, bien, bien. Quiero deshacerme de Esther para siempre y de una buena vez. como que ya es hora de que truene la bomba, ¿no? ¿Te parece? ¿Cuántos problemas me está causando esta muchachita? Qué bárbaro. Será como usted diga, licenciado. Bueno, ¿necesita algo más? Con su permiso. Esther, Esther, ¿qué cosas tiene la vida? Hace muchos años mandé a una mujer inocente a la cárcel. La emperatriz jurado. Todos pensaban que Armando estaba detrás de todo y no fue así. Y mira, ahora la historia se repite. Muy pronto voy a tener que hacer lo mismo contigo. ¿Qué esperas? Lárgate de mi vida ahora mismo, Armando. A eso estás acostumbrado, ¿no? A huir. A evadir cualquier responsabilidad. Vaya, vaya. Hasta fingir una muerte con tal de huir de cualquier problema, desgraciado cobarde. Lo siento, emperatriz, pero... No me pienso mover de aquí hasta explicarte todo y que sepas toda la verdad. Ah, ¿y qué quieres explicarme? ¿Cómo fue que le destruiste la vida a tus hijas? ¿O quieres que te recuerde cómo destruiste la mía? Ya te lo dije. Justo me tuvo encerrado en ese lugar miserable durante años. Pues ahí te hubieras quedado para siempre. porque no tienes ni idea de lo que tus hijas sufrieron por tu estúpida mentira. Lo sé. Yo lo sé. ¿Tú crees que no lo sé? No lo siento en el corazón. Y justo me lo recordaba todos los días. Y también sé todo lo que tú has sufrido por todos estos años por no saber quién era tu hija. ¡Cállate! ¡Cállate! Ningún sentimiento que haya pasado se compara con las horas de angustia, de desolación. Imaginando quién era mi hija, desgraciado. Y no pude proteger a mi hija, Esther, del maldito de justo. ¿No te das cuenta que le pusiste realmente a tu hija e hinchera de plata en ese desgraciado? ¿No te das cuenta? Nunca lo pensaste. Nunca lo imaginaste. Para empezar, Armando, ¿cómo nunca lo pensaste porque fuiste un egoísta? ¡Jamás me hubieras metido! Entiéndeme. Yo también fui una víctima de justo. Y eso lo tienes que creer. Tú no eres víctima de nada. No tienes ninguna justificación ni perdón. Y si esperas que me compadezca de ti y que te perdone porque estuviste, años encerrado. ¡Estás muy equivocado! Porque yo pasé ocho años en la cárcel por tu culpa, desgraciado. ¡Por tu culpa! No fue mi culpa. No fue mi culpa. No fue mi culpa que hayas firmado esos papeles, que te involucraras en algo sucio. Yo no tuve nada que ver en eso. Nada. ¿Qué dijiste, desgraciado? Y hasta ahora, hasta ahora te atreves a hablar. Porque antes no tuviste el valor de decirlo, de defenderme, de impedir que yo pagara con sangre la estupidez que tú habías hecho. No fue mi culpa. Por eso quiero que me dejas explicarte, que entiendas que hay personas que nos hicieron mucho, mucho daño, que hicieron trampa para que tú creyeras que yo era el que te había presionado. Yo te amaba. Te amaba, emperatriz. Yo te amo. ¡No, no, no! ¡Te amo, te amo! ¡Te amo, te amo! ¡Eres un maldito cobarde! ¿Por qué no aceptas de una vez por todas el poco hombre que eres, que fuiste todo el daño que me hiciste y que destruiste mi vida? ¿Por qué no lo aceptas? Eres un gusano asqueroso. ¿Qué le importa más el dinero de justo? Ese eres tú. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué destruiste mi vida y la de mi vida? ¿Por qué? Yo traté de hablar con Ester, pero no me quiso escuchar. Se enojó y se fue. Y la neta, mira, tiene toda la razón. Pues soy el hijo de Manuel. Tiene todo el derecho a enojarse si quiere. Bueno, pero Ester te conoce. O sea, sabe que tú eres buena persona. Pues sí, pero mira, yo creo que yo nací para lastimar a toda la gente que amo. Mira lo que hice con Ester, sí. Mira lo que hice con ella. ¿Qué me gané? Su rencor, su desconfianza. No sé, Nico, pero... ¿Habrá otra manera de decirle para que ella lo entienda? No sé, pero... sí estoy seguro de algo y es que la voy a ayudar. Ah, sí. ¿Sabes por qué? Porque se lo merece. Ester merece eso y mucho más. Ya verás. Yo sé, yo sé que me merezco todo tu desprecio, que he sido una desgracia en tu vida, pero no lo hagas por mí. Hazlo por Ester. Ella representa ese gran amor que nos tuvimos. No metas a mi hija en esto. No quieras chantajearme. Porque Ester es el fruto de un gran amor. Sí. Pero de un gran amor estúpido y ciego como el que te tuve. Te amé más que a mi vida. Pero eso se acabó. No vales la pena, Armando. Lárgate antes de que yo misma te mate con mis propias manos. No me voy a dar por vencido hasta demostrarte que estoy arrepentido. No. Para mí sí me serás menos que un cobarde traidor que no se merece la más mínima misericordia y no te hagas la víctima porque simplemente estás cosechando lo que sembraste en mi corazón. Odio. ¿Y ahora? Lárgate. ¡Lárgate! Por ahora te voy a dejar sola para que pienses todo con Carva. Pero de una vez te digo que voy a regresar para estar junto a ti porque tu vida corre peligro, Emperatriz. y yo voy a dar mi vida por salvar a la tuya. Es mentira. No está pasando nada. Es mentira. Es mentira. No está pasando nada. Bueno, era de esperarse que después de las quimioterapias sus defensas estén muy bajas. Necesita seguir una dieta especial y las indicaciones que les voy a dar. ¿Y cuándo nos podemos ir a la casa? Bueno, hoy no. Hoy se tiene que quedar aquí. Ya mañana tal vez se puede ir a la casa, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Los veo al rato. Gracias, Joaquín. ¿Dónde has andado, carnal? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? Hoy recibí el peor castigo por lo que he hecho. Y no fue la cárcel. No fue el reproche de mis hijas. Sino saber a qué grado destruí la vida de la gente que yo amaba y que no puedo reparar el daño que les hice. Hermanita, ¿de qué sirve arrepentirse si no puedo hacer nada por las personas que están heridas? Dime, ¿de qué sirve arrepentirse? Y todo por estúpido. Por estúpido. ¿Y sabes por qué? Por mi maldita y estúpida misión. Por eso. Ay. Hola, Esther. Ah, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que vienes porque pensé que te hubies ido de viaje. No, no me fui de viaje. Vengo a presentar mi renuncia. Y te vengo a decir que a partir de hoy no pienso venir más aquí. Eso era lo que querías, ¿no? Pues eso es lo que va a pasar. Ahora menos que nunca me voy a dar por vencida. ¡Ah! Voy a demostrarles. Alejandro y Armando, ¿quién es emperatriz curado? Se los voy a demostrar. ¡Voy, voy! ¡No! ¡Venga, no voy! ¡Venga, no voy a venir aquí! ¡Venga acá! ¡No me obligan! ¡No, yo no me voy a ir de acá hasta que emperatriz me escuche! ¿Qué quieres aquí, Alejandro? No, no, no. Señora... Emperatriz, tú y yo tenemos que hablar. Yo no los dejé pasar. Ellos se metieron a la cocina. ¡Ay, ya cállate! ¡Vete a lavar algo a la cocina, Fuchi! ¡Sáquese! ¡Sáquese, sáquese! ¿Cómo te debes atrever a esta golf a mi casa? ¡Te dije que ella... ¡Tú no te vas a ni... ¡Tú no te vas a ninguna parte! ¡Se largan los dos partes cínicos! ¡Se largan! ¡No me voy a ir de aquí hasta que tú me escuches! Vine hasta aquí porque esta mujer va a decir la verdad de lo que pasó en su casa. Tienes que escuchar la verdad, mi amor. ¡Ya! ¿Y de qué va a servir que esta hipócrita hable conmigo? Alejandro, ¡qué poca vergüenza tienes! ¡Hasta acá me llega el aliento a alcohol! ¡Por eso está borracho! ¡Tú no vas a ninguna parte! ¡Exactamente! Y menos tú. Las golfas no son bienvenidas a esta casa. Alejandro, ¿por qué no mejor se van y me dejan en paz? Porque quiero que sea esta misma mujer que te diga por qué nos encontraste juntos. Quimera, vamos. Vamos, habla, dile la verdad, dile la verdad, dile que me drogaste. Por favor, dile la verdad, que no pasó absolutamente nada entre tú y yo. Por desgracia, no pasó nada. Estaba a punto de lograr que Alejandro fuera mío. ¿En serio ustedes me creen tan estúpida? ¿Y creen que yo les voy a creer esa mentira? ¡No pierdan su tiempo! ¿Tú ves? No va a creer nada. ¡No entiendes, español! ¡Tú no te mueves hasta que le digas la verdad! Beatriz, mi amor, tú me conoces. Sabes que yo jamás te hubiera engañado ni con esta mujer ni con nadie. Lo único que sé es que te quiero fuera de mi casa y de mi vida. Quiero que esta loca y tú se larguen en este momento. ¡Lárquense! ¡Oh, shit! ¡Ay! Dile la verdad, Beatriz. ¡Tienes tres segundos para decirle la maldita verdad! ¡Ya! ¡Dile la verdad, Beatriz! ¡Díselo! ¡Ya! ¡Dilo la vez que esperas! ¡Cállate! ¡Ya, déjame en paz! ¡Lo voy a hacer, pero sola! Así que no te preocupes. No pienso regresar al restaurante. Te voy a dejar en paz. ¿Eso era lo que querías? Pues qué bueno. Pues así lo voy a hacer. Sí, me parece muy bien. Era obvio. ¿Qué? Era obvio lo que ibas a hacer. Pues sí, ahora que estás con tu papá, ¿no? Ah. Entonces la cosa es traicionarnos a mis hermanas y a mí. Hacernos daño, ¿no? Ay, Picolas, por favor, cuando menos quítate la máscara y dímelo en la cara. Yo no estoy escuchando esto. Es mentira. Es broma. ¿Cómo voy a ser broma? Yo sería incapaz de traicionarte. No te creo. No te creo. Estoy segura de lo que te estoy diciendo. ¿Y sabes por qué? Porque yo no soy una niñita, ¿eh? No soy una niñita tonta que no ha vivido. Te equivocas. Y yo creo que está bien que vengas aquí a decirme que te vas. Y a decirme que no me quieres volver a ver. Está bien, Nicolás, vete ya, pero vete ya. Esther. No, ya. A ver, ¿cómo va esto? Chicos, apúrense, por favor, ¿sí? Ay, Nicolás. ¿Por qué tenía que ser así? Ok, muchas gracias, señorita. ¿Qué, qué, qué te dijeron? En Locatel no hay respuesta. Pero no te preocupes, eso es bueno. Quiere decir que no se ha accidentado o algo así. Ay, es de casa de Emperatriz. ¿Bueno? ¿Señora Coco? Hola, sí, soy Tere. La señora Emperatriz está aquí en la casa y... Gracias a Dios. ...con el señor Alejandro y... ...con otra señora que está... ...es un poco... ...extraña. No, usted no podría venir. Ok. En este momento voy para allá. Gracias, gracias, Tere. Bueno, por lo que veo, Emperatriz ya apareció, ¿cierto? Sí, sí, voy para allá. ¿Te acompaño? No, no, Federico, por favor. No quiero que Emperatriz se entere de lo que te acabo de decir. ¿Sí? Está bien, me entiendo. Eh, yo te hablo después y... ...y de verdad te agradezco mucho que me hayas ayudado. No te preocupes. ¿Te acompaño con ese a tu coche? Sí. Hasta luego, Lola. Te estoy esperando, Quimera. Pues sí, es verdad, yo me equivoqué, me enamoré de Alejandro. Lo siento, no quería que esto pasara, pero pasó. Mi único pecado ha sido enamorarme de Alejandro y no pude evitarlo. Qué novedad, ¿verdad? Te enamoraste de Alejandro igual que lo hiciste con Armando. ¿Cómo puedes ser tan descarada? Ya acepté que me equivoqué, pero tienes que entenderme. Yo te dije la verdad y aquí tienes a tu hombre, punto, y se acabó. Tienes que creerme, Emperatriz. Yo jamás me metería con esta mujer ni con ninguna otra mujer. Yo solamente te amo y te deseo a ti, mi amor. Ay, Alejandro, no te confundas. El amor y el deseo son dos cosas muy distintas. Además, Emperatriz tiene que entender que es natural que un hombre cometa este tipo de errores. Bueno, la naturaleza del hombre es animal, así son los hombres. Eso es todo lo que me tienes que decir, Quimera. Bueno, a no ser que tú tengas algo que alegar. Alejandro, jura y perjura que no hubo nada entre nosotros, pero la verdad tú nos viste pasionales hoy. ¡No te quites, escúchame! ¡Escúchame! ¡No seas descarada! ¿Por qué no le dices que me dice una droga, que me drogaste? Amor, que no era droga. Mira, era mi perfume, huele. Y a ti te fascinó. ¡Suéltame! ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Soy tú la que dice, Quimera! ¡Venga, calma! ¡Venga, calma! ¡Venga, calma! ¡Escucha! ¡Sá, los dos! ¡Dame largas de Quimera! ¡Y dejen de decir tantas estupideces! Tiene absolutamente toda la razón, por eso yo con permiso ya me voy de este recinto que no quería venir y me dejaron obligada. Mi amor, yo sé que todo me abusa. Pero tienes que creer en mi palabra. Mi vida, entre tú y yo hay un pacto de decirnos siempre la verdad. Y yo lo he cumplido. Así que lo único que quiero es que te quites esos lentes, me mires a los ojos, me escuches, mi amor. Maldita, emperatriz. No sé cómo le haces para que los hombres que me gustan te prefieran. Y ese idiota de Alejandro está que muere de amor por ti. Pero te voy a desaparecer de mi camino y Alejandro va a ser para mí, te lo juro, infeliz. No tengo por qué hablar contigo, no te lo mereces. Emperatriz, yo sé que nada puede justificar mis errores. Pero si estoy aquí es porque te amo. Porque sin ti mi vida no tiene sentido, emperatriz. Porque significas todo para mí. Perdóname, pero prefiero dejar las cosas así. ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Por qué me estás rechazando por Armando? No tengo por qué darte explicaciones de nada. Solo quiero la verdad, emperatriz. Si tú me dices ahora que ya no me amas, yo te juro que te dejo en paz. Necesito que seas sincera. Que me lo digas mirándome a los ojos. Te juro que si es así, nunca más me vuelves a ver. Bueno, pues aquí está el sofá. No es muy cómodo, pero es lo que hay. No te preocupes. Mira, también te traje esta cobija por si tiene frío, ¿no? Gracias. Gracias. Buenas noches y me voy a dormir. Buenas noches. Descansa. Gracias. Ni tú ni yo vamos a olvidar jamás que tú mataste a tu hermanito. y tú dejaste a ese maldito juguete en el piso. Por tu culpa yo me caí y perdí a mi bendito. Mamita, no me digas eso. Yo no lo maté. Tú te tropezaste con el juguete. Nunca voy a olvidar lo que pasó. Aunque yo no te lo repita cada día de tu vida. Vas a recordar que por tu culpa tu hermanito nunca vio la luz. Yo no quería que mi hermanito muriera. Oye, estuvieron a punto de matar a mi papá y estuvieron a punto de matarme a mí. Pero estoy bien. Bueno, escúchame, escúchame. Una cosa son los matones y otra cosa es mi mamá. Ella sería incapaz de hacer una cosa así porque tengo un amigo como Manuel León y no quiere decir que ella sea igual que él. Bueno, perfecto, entonces... ¿Sabes qué? No me pongas en contra de mi mamá. No me pongas en contra de mi mamá. No te estoy poniendo en contra de nadie. Bueno, no lo voy a permitir. Al cabaret o a donde quieras y vas a investigar. Tu padre... Tu padre es Manuel León. ¿Tú me estás diciendo que Manuel León estuvo con tu mamá? Y así se llama, ¿por qué? Ay, Nicolás, es que no puede ser porque este tipo es el que siempre yo te he dicho que es el enemigo de mi familia, el que trabaja en la empresa. O sea, este señor no es el único que quiere es hacernos daño a mis hermanos y a mí. Te amo. Yo también te amo. Yo. Esther. ¡Eso, amigo! Ay, qué rico. Sí, que así está delicioso, digo. Más abajito, ¿no? Más abajo. Ajá. Estela es la... la primera mujer con la que he cansado a casarme, así que si ella decide que sí, que si quiere casar conmigo, pues me voy a casar. Quiero mucho, 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 mucho. Sí. Ah, no, 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 no. Ves tú. Yo también te adoro, ¿eh? Te amo. Mucho. 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 Gracias, Nicolás, en serio, por devolverme la fe en el amor, por devolverme las ganas de vivir y por tus ojos y por tu sonrisa hermosa. Yo siempre voy a estar aquí contigo. Siempre. Para toda la vida. Porque yo te amo. Ay, Nicolás, no te debo querer. No te puedo querer. Esther. Eres lo único bueno que he tenido en mi vida. No quiero perderte y no quiero alejarte de mí tampoco. Pero lo voy a tener que hacer por tu bien, pequeña. Lo voy a tener que hacer. que vaya contra mi voluntad. Ay, Esther. Esther. Aunque te ame con todo mi corazón, te tengo que arrancar de mi vida para siempre. Ay, no. No, Alejandro. No te voy a decir nada porque lo que me hiciste no se soluciona trayendo una golfa como Quimera a tratar de convencerme. Dime la verdad. ¿No me quieres creer porque crees que sí te engañé? ¿O solamente estás utilizando eso como un mero pretexto porque regresaste con un hermano? Es algo que no tienes por qué saber. Es mi vida. Muy bien. Entonces ya no tengo nada que hacer aquí. Te juro que yo pensé que ibas a entender después de saber la verdad. Pero me estoy dando cuenta que no. La vida no es tan fácil, Alejandro. No puedes esperar que te perdone después de haberme lastimado de esa manera. Por eso corriste a los brazos de un delincuente como Armando. Porque ese miserable te haya destrozado la vida. Pues sí. Prefiero a alguien descarado como Armando que a un hombre tan hipócrita como tú. ¿Sabes cuánta lástima me da que después de tanto amor que existió entre nosotros dos ahora tú y yo estemos así? si prefieres estar con Armando si vas a olvidar todo lo que pasamos juntos para estar con él entonces tú nunca me amaste de verdad. Se acabó, Beatriz. A mí no me vas a volver a ver jamás. A ver, jamás. ¿Qué pasó? Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Coco. ¿Qué? Mi amor, con Alejandro se terminó para siempre. Se acabó. Me duele mucho en el alma. Me duele. Me duele, Coco. Adiós, Emperatriz. Adiós para siempre. Joven, le tengo preparado un juguito de jitomate con limón y chilipiquín. Gracias, Lola. ¿Y cómo le fue anoche con la señora Emperatriz? Muy mal. Muy mal. ¿Sabes? Hasta la llevé a Quimera para que le dijera toda la verdad, pero resultó peor. Esa Quimera. Es mala, Lola, es mala. Es una víbora que envenenó aún más el corazón de Emperatriz. ¿Y a poco de plano ya se dio por vencido? No, no, no es eso, Lola, pero ella está con Armando. Pues entonces quítesela, enamórela de nuevo, luche hasta el final, aférrese a ese amor. Yo sé que la señora Emperatriz lo ama y tanto amor, tanta lucha, pues no se puede terminar así porque sí. sí, sigue tirando razón. Ay, amiga, ¿por qué no le dijiste la verdad a Alejandro? Porque no tiene caso. Lo mejor es que crea lo que quiera, que se aleje para siempre de mí y que haga una vida con alguien más. Ya estoy harta, cansada, destrozada por luchar por el amor y no poder tenerlo. Ahora solo quiero luchar por mi hija. Ella es lo único que realmente es mío. Sí, sí, está bien, pero, espérate, ¿a dónde vas? Voy a salir un rato, necesito que me dé el aire, me siento asfixiada. Bueno, te alcanzo el bastón. No, 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 no quiero, puedo valerme por mí misma. Bueno, vamos al parque entonces, vamos. No, Coco, quiero ir sola, tengo que poder hacerlo. No, 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 lo siento, Emperatriz, ya te me escapaste una vez y si te pasa algo yo no me lo voy a perdonar. No va a pasar nada. Entiéndeme, Coco, yo tengo que poder sola. Confía en mí. No, lo siento, pero no vas a ir sola. Por favor, confía, yo lo voy a lograr. El parque solo está a unos pasos del edificio. Tengo que saber, necesito saber que puedo hacerlo yo sola, sentirme útil. Ya me conoces, porque Emperatriz Jurado nada la puede doblar, nada. Eh, señora, señora, usted no tiene nada que estar haciendo aquí, ¿por qué mejor no se regresa de donde vino? Pero qué insolencia, ¿cómo por qué o qué? Porque lo digo yo. Sí, por eso. Mamá, no. No. Coco, te dije que no me siguieras. Necesito estar sola. Necesito asimilar que mi vida va a ser así. Tengo que plantearme muy seriamente la posibilidad de que nunca más volveré a ver. Emperatriz, ¿por qué nunca me dijiste que no podías ver? ¿Por qué nunca me dijiste